Vamos a empezar ya a quitar los autos que tengan abandonados, así que llévenselos por favor, retírenlos de manera voluntaria, si no pues van a ser autos ya perdidos o material perdido, porque pues bueno, va a ir a un corralón y ustedes saben que a veces sale más caro sacarlo del corralón que dejar ahí a veces la chatarra que está abandonada. Teléfono para reportar autos abandonados, por favor, es el 753-162-9920. Vamos a tratar de hacerlo en todo el municipio, pero vamos a empezar obviamente en Lázaro Cárdenas. Recordemos que es una zona de mosquito que transmite el dengue, la zika, chikunguya, así que también estos autos son caro del cultivo también para este mosquito. Entonces son varias cosas que atacaremos, la imagen urbana, de salud.